Buenas noches, saludamos a todas las personas que se van conectando a esa transmisión en vivo por la página de Opinión Bolivia. Les habla Nicole Vargas, también aprovechamos de mandar saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y M1310. El día de hoy hemos visitado el Centro de Salud Mental Vida Plena y es que ellos, en alianza con la Alcaldía de Cochabamba, más específicamente con zoonosis, han decidido darle una segunda oportunidad a los canes que han sido abandonados por diferentes motivos en esta institución. Lo han hecho a través de una terapia alternativa. Hablamos específicamente de la canoterapia. La terapia asistida por perritos, también se llama la canoterapia, es una terapia donde el ser humano puede relacionarse con los animales, en específico a los perros, brindando un tipo de contacto diferente, una conexión sin necesidad de comunicación verbal, porque al final muchos pacientes, muchas personas tienen dificultad de expresarse, de decir cómo se sienten, pero el animal, el perro con su amor incondicional y con la relación con los seres humanos muestra y permite esa conexión de manera libre, donde uno puede conectarse en esta relación, mejorando sus habilidades sociales, trabajando la parte emocional para sentirse en un lugar seguro, sentir afecto. A veces la familia tiene conflictos, entonces cuando viene a tener esa relación con los animales, se permite una relación quizás más entregada, más sincera, más profunda, que muchas veces los pacientes logran expresarse mejor con los animales que con los seres humanos. Entonces la terapia, la canoterapia, permite esas conexiones profundas y que el paciente pueda expresarse de manera más sincera. Ahora, ¿cómo es que se realiza específicamente este tipo de terapia? Porque ¿no consiste específicamente en un momento lúdico de juego o hay algún tipo de actividades específicas que se hacen? ¿Es guiada? Hay diferentes casos, ¿no? Puede ser de manera lúdica, porque cada paciente es un paciente, es un mundo aparte, como decimos, ¿no? Entonces hay pacientes que vienen con un diagnóstico de depresión, hay pacientes que vienen con diagnósticos de ansiedad y diferentes síndromes. Entonces cada uno de ellos tiene un trabajo diferenciado. La parte lúdica es posible, sí, pero también la parte de acompañamiento. A veces son pacientes incluso que tienen de repente autismo o algún tipo de como síndrome de Down y diferentes diagnósticos a nivel mental que necesita solamente esa compañía, el sentirse acompañado durante el tiempo que está aquí en la clínica para que el perro pueda pasar esa seguridad al paciente y que él pueda trabajar mejor todas sus emociones. Ahora, exactamente eso, ¿cuáles son los diagnósticos? ¿Cuáles son los pacientes? ¿Con qué diagnósticos son los que son aptos para este tipo de terapia? Los pacientes, en su mayoría, todos pueden venir y participar de la canoterapia, menos obviamente las personas que tienen algún tipo de alergia, porque a veces tienen alergia a los pelos de los animales, o si son personas que son intolerantes a los animales, porque la idea no es hacerles sufrir a los animales, obviamente. Entonces, diagnósticos como de síndrome de ansiedad, de depresión en diferentes clasificaciones, autismo en sus diferentes niveles del espectro, síndromes a nivel mental como el síndrome de Down, personas con algún tipo de discapacidad, tanto física como mental también. Todos esos diagnósticos están aptos para la terapia, siempre están acompañados de un profesional adecuado para no tener ninguna situación especial, digamos, pero más que todo para que ellos puedan también sentirse acompañados en sus necesidades de atención, de manejo emocional. Ahora, esta canoterapia está siendo posible, me va a corregir si es la primera en Cochamba o la única que se ofrece en el departamento en el país, ¿está siendo posible también por el trabajo en conjunto con zoonosis? Sí, directamente hemos hecho una alianza con zoonosis a través del doctor Diego Prudencio, que es el jefe de zoonosis de Cochabamba, que nos ha permitido realizar ese trabajo. No puedo confirmar que seamos los únicos, pero sí uno de los primeros a ofrecer el servicio de canoterapia, juntamente con los demás servicios que hay en la clínica, y que zoonosis hizo posible a través de ese trabajo tan bonito que hace con los animales, con los perritos específicamente. Ahora, bueno, igualmente me comentaba que los pacientes tienen la posibilidad de adoptar también a los canes. Así es. Entonces, toda conexión con los animales genera afecto de ambas partes, obviamente. Entonces, las personas que después de realizar la terapia con los perritos, la canoterapia, si se sienten a gusto, en el cariño, en el afecto de adoptar ese animal, es posible también, obviamente con todo el proceso legal que realiza la zoonosis y de acompañamiento también, para que el animal pueda tener los cuidados necesarios y recibir toda la atención necesaria. Doctor, igual para las personas, los pacientes que estén interesados en venir y tomar ese tipo de terapia, que no tengan, bueno, también niños, los padres que no se preocupen, estos perritos de zoonosis, están totalmente con las vacunas al día y aptos y en condiciones para poder convivir con las personas de todas las edades y con cualquier tipo de diagnóstico. Así es. Zoonosis nos ha permitido tener el contacto con esos animales. Son animales que ya están vacunados, animales que son amables, que han pasado por una selección para que sean aptos para estar en este ámbito de tipo de terapia, porque no todos los perritos son aptos para la terapia, y esos son específicamente preparados para eso. No hay ningún problema a nivel de salud de que puedan tener contacto con ellos, a menos las personas que ya tengan algún tipo de alergia. Ahora, esto es algo que se ha implementado hace poco tiempo, hace una semana aproximadamente. ¿Ya han visto, bueno, la interacción con pacientes? ¿Cómo ha sido el recibimiento? Siempre es muy positivo la relación entre los seres humanos y los animales, en este caso en específico los perros. Nosotros ya teníamos la experiencia de 10 años de centro psicológico y con las diferentes áreas de terapia integral que hemos adherido a lo que es nuestra clínica. Hemos empezado este trabajo, como dices, hace una semana que hemos inaugurado el día jueves 18 y principalmente los primeros pacientes que han estado trabajando son pacientes que ya estaban de pre-alta solamente para que sean asistidos y que puedan vivir esa experiencia emocional para concretar todo el trabajo. Pero en algún momento también pueden venir desde un principio, niños, adolescentes, adultos, ancianos, todas las edades pueden estar en esa terapia, sea directamente para la canoterapia o sea derivado del centro psicológico. Exactamente eso. Por favor, ¿dónde la gente se tiene que personar algún número de contacto para que puedan acceder específicamente a la canoterapia o, bueno, recibir todo y ser derivados por ustedes a este tipo de terapia? Pueden acercarse en lo que es la calle Néstor Galindo, número 1455. Nosotros estamos casi al lado de la Caja Cordes. A partir de las 9 y media de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 2 y media de la tarde hasta las 8 de la noche hay atención para todas las áreas. Y el número es el 6273-3929. 6273-3929. Perfecto. Ahora, bueno, si bien este es un centro, bueno, no estamos hablando específicamente de la canoterapia, también ofrecen otro tipo de terapias. Así es. Como les comentaba, nosotros tenemos 10 años de experiencia como centro psicológico clínico, atendiendo todas las edades, desde niños hasta adulto mayor, parejas y familias también. Y en este año hemos inaugurado como el primer club de salud mental de Bolivia, aquí en Cochabamba, donde brindamos diferentes áreas de terapia integral. La canoterapia es una de ellas, pero también hay el arte terapia, la terapia culinaria, la terapia corporal, la terapia con plantas, que es la ecoterapia, la terapia térmica, donde entran a hacer hielo terapia, ¿no? Y diferentes otras áreas más, también para apoyo de desarrollo cognitivo. Estamos con la neuropsicología, con el estimulador magnético transcranial y otras áreas más, todo para ofertar un servicio completo para toda la población. Ahí tienen toda la información respecto a esta canoterapia, que es ofrecida justamente con perritos de zoonosis. Pero un dato muy importante es que todos los pacientes que estén realizando esta canoterapia y de alguna manera llegan a encariñarse con alguno de los animalitos, tienen la opción abierta de poder adoptarlos, claro, con todas las vacunas y los cuidados correspondientes que ya les ha ido brindando zoonosis. Vamos a ir ampliando estas y otras informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia. Cambiando de tema, tenemos consejos. Gracias, UNITEP. Cinco acreditaciones al Mercosur Educativo. Tres décadas de excelencia académica. Ocho sedes en territorio nacional. Trece campos universitarios. Alianzas internacionales con universidades de todo el mundo. Nuestra apuesta es de por vida. Ven e inscríbete. UNITEP, Universidad Privada. Admisiones abiertas, gestión 2024 a nivel nacional. WhatsApp, 722-28283. Dirección, Campus Colonial, Heroín hacia España. Pasaje, Fidelia Sánchez. También tenemos información gracias a Cobo C. Cobo C Cemento lanza su nuevo producto, Cemento Popular, el cual tiene un excelente desempeño para realizar todo tipo de revoques. Aceras, fachadas, contrapisos, pega ladrillos. Su alta adherencia lo vuelve excelente para maximizar el trabajo. Menor desperdicio, fisuramiento mínimo, mejora los tiempos y permite bajar el costo de producción. Bajo la calidad de Cobo C Cemento, una empresa 100% boliviana, orgullosamente de los cochabambinos. Más de 50 años haciendo historia. Encuéntrelo en la ferretería de su preferencia. Mandamos nuevamente saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y M1310. El día de mañana vamos a estar ampliando estas y otras informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia. Visitar nuestro portal informativo www.opinion.com.bo y adquirir el periódico impreso. Yo soy Nicole Vargas. Esto fue Buena Noche. 5 acreditaciones al Mercosur Educativo 3 décadas de excelencia académica 8 sedes en territorio nacional 13 campus universitarios Alianzas internacionales con universidades de todo el mundo Nuestra apuesta es de por vida Ven e inscríbete UNITER Universidad Privada Admisiones Abiertas Gestión 2024 Un orgulloso boliviano Oh, oh, oh